Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar que esperas Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque yo te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mirar que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Que eso es lo que veo yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar que esperas Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque yo te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mirar que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Que eso es lo que veo yo ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mirar que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Que eso es lo que espero yo Y arriba mi gente de Chalpatláhuac Sí señor Arriba los novios Aparte del novio ¿Cuántos mandilones hay esta noche con la mano arriba? Siempre decimos arriba los solteros Nunca decimos arriba los que se sientan orgullosos De venir con su esposa o su novia Arriba la mano los mandilones Venga Hasta le van a la América chico Dice que le va a la América Sincero, amor se llama muchachos ¿Cómo dice? Y dice, y dice, y dice La música Yo me he dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me han dicho mucho que te quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa, no, te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ser No sé qué te pasa, no, te estás burlando Porque yo he sido contigo sin ser Si tú supieras lo que te soñan Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñan Porque te adoro y te quiero a mi lado Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con tus sentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con tus sentimientos Si tú supieras lo que te soñan Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñan Porque te adoro y te quiero a mi lado Mi vida no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Mi vida no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y no es guitarra Es bajo cesto Pero lo hace sonar bonito Andresito, Bruno Y la última canción del Popurri se llama Se muere, se muere Y dice, y dice, y dice Pongas a bailar Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Que no lo quieres Porque no lo quieres Mi corazón muere si tú querés Se acaba mi vida si tú besas Mi corazón muere si tú querés Se acaba mi vida si tú besas Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Y dice, y dice, y dice Mi corazón porque tú no lo quieres Y ahí le va el saludo Saludazo especial Para el señor Bulmano Rivero Baltazar Pórele, don Bulmano Máinete ¡Viva! Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Él se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Mira, bonita sexy ¿Dónde están las mujeres solteras con la mano arriba? Arriba, 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 arriba El aplauso, el aplauso, el aplauso Para los novios, claro